Estamos de regreso y antes que nada, bueno, pedirles una disculpa, estamos transmitiendo por internet, y hubo una falla generalizada, parece que en alguna zona amplia, no sabemos si es la ciudad de León o algunas colonias en específico, los servicios de internet se colapsaron, estamos de regreso. Vamos directo ya a la sección de Francamente, quedaron algunas noticias pendientes, ya las transmitiremos, las daremos a conocer en nuestro segundo bloque. Por lo pronto está aquí Kenia Velázquez con su invitado, en esta ocasión el ingeniero Jesús Carpio del Congreso Internacional Mexicano de Acústica. Kenia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, qué bueno que está con nosotros. Gracias por la invitación, buenas tardes. Gracias, ingeniero. Platíquenos de esta 21 edición del Congreso. Esta 21 edición del Congreso efectuada está aquí en la ciudad de León, déjenle comento que es la segunda vez que se hace el Congreso con el fin de dar a conocer los avances que hay en tecnología para la cuestión del ruido. Ahora bien, es un marco científico educativo, cultural, bajo el cual los miembros del instituto cada año nos conjuntamos para dar a conocer distintos tipos de investigaciones. O sea, hay un instituto, ¿es mexicano de acústica? Es el Instituto Mexicano de Acústica. De esto hay una cuestión interesante donde hemos estado haciendo estudios de las zonas más ruidosas en ciudades. La Universidad de Guadalajara viene esta vez a hacer un comparativo de cómo ha crecido el ruido en Guadalajara. Por ejemplo. Y aquí en León lo llevamos a cabo en el 2006, 2007, por parte del Instituto de Física de la Universidad de Guanajuato. Es algo que también debería tocarle, por ejemplo, a medio ambiente, ¿no? El ruido es un contaminante. Así es. Si quieres hacer es que sea un poco el micrófono, si no nos va a fallar la acústica. Ah, ok. Es que para la cuestión de acústica sí me falla distancias. Sí, miren, en el 2006, 2007, llevamos a cabo una serie de estudios. Hicimos la determinación de un mapa acústico. Coordinó el proyecto el doctor Modesto Sosa Aquino, del Instituto de Física. Después me dediqué a hacer una tesis de 80 páginas, la cual me la premió el Instituto Mexicano de Acústica, de cómo afecta el ruido al rendimiento escolar. Hay aquí en León escuelas... Con trabajo de campo, me imagino. Fue trabajo de campo, fue trabajo documental, donde llevamos un decibelímetro, estuvimos tomando medidas. Hicimos el registro de las partes más ruidosas de la zona centro de León. En este caso, López Mateos, esquina 5 de Mayo, esquina Aquiles Cerdán, hermanos Aldama. O sea, es el tráfico lo que provoca el exceso de ruido en León. Sí. O hay otras fuentes. La ambulancia, bueno, se llaman fuentes móviles. La ambulancia, la sirena, la cantidad de decibeles que llega a producir, un silbato de un tránsito. También llega a ser una fuente muy latosa, aparte del claxo. Pero todo asociado al tráfico, ¿no? Es tráfico, salones de fiesta. Déjenme decirle también esa parte. Vecinos ruidosos. Sí, de hecho el doctor, hay un doctor muy buen amigo, Nieves a ratos, tiene un estudio sobre el ruido, pero las piquitas, las fábricas que hay dentro de las colonias. Entonces, también eso llega a impactar al vecino de al lado. Se va sumando además, supongo. Sí, porque a usted, déjeme explicarle, de que el ruido tiene dos efectos, uno físico y uno psicológico. El psicológico, el más conocido es como el estrés. Y en la cuestión física, pues lo van dermando poco a poco al no dejarlo dormir. Y estos temas se estarán tratando en el Congreso. Sí, hay una temática, alcanzo a ver aquí el programa, que lo hemos subido. Hay temáticas muy interesantes en las cuales estamos por desarrollar un regulador de sonido para salones de fiesta, utilizando Arduino. Es decir, si el salón de fiesta llega a rebasar la norma por ruido ambiente, en cuestión de música, el aparatito lo puede reducir ajustándolo a la norma. Porque cuántas veces le ha tocado a usted ir a una fiesta y el ruido no los deja platicar. No, prácticamente con servilletas o sellas, hola, ¿cómo estás? En todas las fiestas donde hay grupos musicales, eso pasa. Y sale uno sordo, es decir, tarda el oído más o menos ocho horas. La gente que está bailando parece que no le importa. No, a fortuna ellos no, pero la gente... El tema con el ruido es que uno no se va dando cuenta, como que aumenta el nivel de tolerancia, y es paulatino, y de repente uno está hablando a gritos en medio de una fiesta ruidoso, de una calle con mucho tráfico, y no hace conciencia de que hay algo que está afectándolo, ¿no? Así es. Yo he aprendido el lenguaje a señas, porque de repente uno llega a fiestas, y hola, ¿cómo estás? o con servilletas prácticamente. Porque se acaba el ruido, y a la hora que van los músicos a tomar sus alimentos, uno ya está sordo. Uno tiene que subir el tono de la voz, o trae dolor de cabeza. Pero si usted le baja el volumen a un grupo de música, la mitad de la fiesta se va a enojar, ¿no? Pero hay un detalle, hay una norma, y esa norma es la que se tiene que hacer. ¿Qué entidad regula esto? Mire, hace, en el 2007 que hicimos la investigación, nos obsequiaron, Medio Ambiente nos obsequió una serie de normas. Las tengo todavía prácticamente, en mi casa es su casa, y tengo el documento, bajo el cual de repente hemos estado trabajando para las ponencias y algunos artículos de investigación. Pero sí Medio Ambiente tendría que estar prácticamente checando, porque hay fuentes móviles, una pinza ahorita en los chamacos que traen el ruido a todo lo que dan. ¿Los audífonos? No, ya no hay audífonos. Usted se sube a una oruga y me tengo que escuchar la música del amigo que trae, porque va llorando, va dolido, no sé qué le pasa. De repente trae aquí el teléfono celular, la vista de todos y la música... No, pero aparte hay la televisión en la oruga que también... Pero muchas veces la televisión está regulada con... Pero el radio que traen acá no... Ya no hay audífonos. Ahora, hay mucho joven ya sordo por el exceso del audífono. ¿Eso está detectado? O sea, si hay indicadores... Sí, la UNAM hizo un estudio. De hecho, yo les pediría un experimento... Vamos a hacer un experimento casero. ¿En qué nivel de volumen usted y la persona que lo esté viendo por televisión lo aprecia perfectamente bien? Ahora, eso con respecto a los hijos. ¿A qué nivel, qué tanto más le suben? Y empieza a tener usted un parámetro. Yo lo puedo escuchar al nivel 2 y a lo mejor mis hijos lo escuchan al nivel 6 porque ahí está mejor. Pero es porque ya no escuchan bien en el 2. Empiezan poco a poco. La sordera es algo que no se va detectando. Entonces, es un enemigo silencioso. Todo esto lo van a abordar en el Congreso. Se va a abordar. Se va a ir a médicos también, por ejemplo. Viene gente especializada en cuestión de medicina a hablar. Alguna vez en Guadalajara se habló sobre la higiene en la cuestión del oído. Vino gente en el área de educación a hablar del valor del silencio, que es una lectura de María Montessori. Y son detallitos que se van sumando cada vez más al Congreso, donde pasan desapercibidos. De este Congreso tiene que salir un libro. Ya van 21 años haciendo congresos y no hay ninguna publicación. En Leonardo, sí. ¿Quién puede acudir al Congreso? El Congreso, todo aquel que esté interesado, se puede acercar. ¿No es muy especializado? No. Mire, ahí el programa lo subimos prácticamente al Facebook. Hay una página en Internet. Se pueden acercar. Hay un costo. Y el costo es prácticamente de recuperación. Es póster, es para la mochila, es prácticamente lo que se llega a dar para los alimentos de las gentes que vienen de fuera. Entonces, ¿qué digo ustedes? ¿Es caro? Bueno, pues puede ser. Ahorita no recuerdo prácticamente la cantidad. Si le interesaría a alguien una plática en específico, puede hablar, nos puede comentar y con todo gusto. En las empresas, ahora que tenemos industria pesada, más extendida por Guanajuato, ¿hay estudios también? Lo que estamos planeando es armar una unidad verificadora. Ambiental. Vengo de una reunión. Espero que se arme el convenio con el Instituto Mexicano de Acústica. Hay equipo ya especializado. De hecho, el día 22, previo al Congreso, va a haber un curso de vibraciones. La mecánica de suelos también es interesante. Porque no solamente va a ser el ruido, sino también la vibración en el subsuelo. Y esto lo puede usted ver en casas, lo puede ver en puentes, lo puede ver en edificios. De hecho, una de las personas que vienen son de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. O sea, aparece el logo porque es vibración. Una onda mecánica que viaja por el subsuelo. ¿Y también la percibimos nosotros? La llegamos a percibir, los ponemos en un puente, pasa un trailer, va a sentir la onda mecánica. Entonces, con eso también puede determinar con un factor de calidad. ¿Qué material tiene la casa? Dos, realmente le hicieron un estudio al suelo. Y esta mecánica de suelos, ¿quién la determina? O sea, ¿está bien avalada? El mapa, esto se puede trasladar luego a un mapa de riesgos. Entonces, todo está conectado, en un momento dado. Pues parece muy amplia la temática del Congreso. Es muy amplia. ¿Cuándo se va a desarrollar y en dónde? Mire, el curso se va a dar el día 22, dentro de las estaciones del Instituto Tecnológico de León. El Congreso en sí arranca el día 23, en el Hotel Whitham Garden, que está por Centro Max. 23, 24, clausura el día 25. 6 de la tarde, más o menos. ¿Los costos vienen en la página de Facebook? No, no viene el costo, viene prácticamente el póster. Ya, si a alguien le interesara, se puede contactar. Esa parte de costos nunca se me ha dado a mí. Yo soy más en la parte científica que en la parte administrativa. Muy bien. Ingeniero Jesús Carpio, pues muchísimas gracias por compartirnos esta información. No, estamos para servirle a usted. Entonces, las fechas son 22 al 25. 22 al 25. Muy pronto. Kenia, ¿algo más? Nada más, hasta mañana. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes. Muy agradecidos. Vamos a continuar. Están con nosotros, en un momento más, los representantes del movimiento ecologista de los pueblos del Rincón, el señor José María Fonseca Romero, que es su presidente. Vamos a ver qué está pasando ahí con Química Central, las reacciones de las organizaciones sociales y no gubernamentales. Después de la pausa.